La Junta de Andalucía endurece las medidas frente al COVID. La decisión responde al alarmante repunte de contagios y de incidencia acumulada de los últimos días. Sobre todo en población joven que casi triplica la incidencia acumulada en la media estadística del resto de las comunidades autónomas. Un incremento de afectados por coronavirus con dos factores como principales causantes posibles. La mayor contagiosidad de la variante Delta. La variante Delta ya es predominante en la comunidad autónoma andaluza. Y el trasiego propio del verano. Mayor movilidad en la época estival. Por ello el gobierno andaluz ha propuesto la vuelta del toque de queda y de las limitaciones de movilidad. Una propuesta que ha partido del comité de expertos y que plantea la restricción de movimientos de 2 a 7 de la mañana en municipios de más de 5.000 habitantes con más de 1.000 casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La propuesta que debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía comenzaría a ser efectiva a partir del jueves y en la provincia afectaría a día de hoy a los municipios de Conil y Tarifa. Además de esta cuestión pendiente de conformidad judicial, se ha acordado reducir los aforos en hostelería en los espacios interiores y un mayor control en pubs y discotecas en función del nivel de alerta. Al margen de estas medidas, el consejero de Salud ha vuelto a reclamar la colaboración de los ayuntamientos, particularmente en el control de playas y del ocio nocturno. Le estamos pidiendo que controlen desde el ocio nocturno partiendo por parques, horarios. También vamos a instar al cierre de las playas, sobre todo en los niveles 2, 3 y 4, sobre todo a nivel de horario de las 23 de la noche hasta las 7 de la mañana. Por último, desde la Junta se ha insistido en pedir a la población responsabilidad y prudencia frente a la pandemia y en su recomendación de usar la mascarilla también al aire libre.